¿Qué tal, Juan Miguel, amigos televidentes? Muy buenos días, 6 de la mañana con 51 minutos. Estoy específicamente en el barrio Tiwince, y ustedes ya pueden ver a los moradores que el día de hoy se han unido para hacer este reclamo a las autoridades por el desabastecimiento de agua. Ellos aseguran que el mes anterior, 22 días no tuvieron el servicio de agua potable. Y si bien en esta semana, el lunes, llegó por un par de horas, van tres días nuevamente sin el servicio de agua potable. Vamos a entrar en una de las viviendas para que ustedes verifiquen que los vecinos a esta hora no tienen el servicio de agua. Vamos a pasar por acá con el vecino, que es dueño de casa. Miren incluso cómo los moradores de este sector tienen que recoger en baldes el agua que les llega a este sitio. No tienen otra solución. Miren cómo nosotros cogemos el agua de aquí, de la lluvia, para nosotros poder solventar. ¿Cómo es posible eso? Precisamente han hecho una especie de canaletas para que desde la lluvia, cuando llueve, pueda caer hacia los baldes. Miren ese tubo que han puesto ahí, una especie de canaleta. Desde ahí recogen el agua de la lluvia para en algo poder solventar sus necesidades. Miren por acá también. Vamos a abrir la llave de agua para que ustedes verifiquen. Estamos en este momento abriendo. No tienen el servicio de agua potable aquí en el sector de Tigüinza. No es la primera vez que los vecinos de este sector hacen este reclamo. Es constante. 22 días en septiembre no tuvieron el servicio de agua potable. Es imposible vivir en estas condiciones. Muy buenos días, vecino. Coméntenos, bueno, este problema primero del desabastecimiento de agua, ¿qué inconvenientes les está ocasionando? Lo que pasa es que aquí tenemos el problema que aquí no podemos nosotros usar para la comida. Tenemos que ahorita estamos cogiendo agua de la lluvia para... Tenemos problemas. Los niños tienen que salir a estudiar. Tienen que salir a clases. Y sin agua, vital. Y eso nos están negando nuestro derecho. Incluso nos están cobrando del agua. El día de ayer, esta es carta del día de ayer que pagué. Pero si nosotros no pagamos, ¿qué hacen? Nos siguen cortando, nos cierran la llave. Vecino, ¿usted cuánto está pagando con relación a otros meses, por ejemplo? ¿Paga el mismo valor? ¿Le sale una tarifa reducida por no tener agua? Una milésima ha bajado del agua. Pero mire, no hemos tenido más de un mes de agua. Pero mire, aquí está la carta que he pagado el día de ayer y yo he pagado. Y hasta ahora, hasta ahora de más de un mes que no tenemos agua. Lamentable, vecinos. Ahora, ustedes se han... Han hecho esta especie de canaletas para recoger agua de la lluvia. ¿No les queda de otra? No nos queda de otra. Incluso hemos tenido que salir a comprar en botellones a las tiendas. Los tanqueros nos pasan dejando botellones que cuestan dos dólares. Eso hemos tenido que solventar agua para poder comer. Es realmente lamentable. Y a propósito de lo que menciona el vecino, no tienen otro gravísimo problema y es el tema de los tanqueros. Según los vecinos, lamentablemente los tanqueros no llegan a este sector. Ustedes pueden ver en este momento también en imágenes, hay vecinos que son de la tercera edad y les es muy, muy complicado venir cargados un balde de agua hasta su casa. Además, miren cómo está la vía. Está realmente en mal estado. Si es que llueve, esto es un lodazal. Es complicadísimo para los vecinos que puedan venir cargando. Y eso cuando pasan los tanqueros, porque según los vecinos, no pasan siempre tampoco los tanqueros. Estamos con otra vecina. Hace ocho días que no llega el tanquero. Y pasa la principal y no los quieren dejar agua. O sea, y no tenemos, ni se hacen arrogar, se enojan. No nos quieren venir a dejar agua. Hace ocho días solo llegan hasta allá y dicen, ya volvemos en media hora y nunca más vuelven. Ya tenemos una semana, como unos quince días tenemos que ya no vienen. ¿Y cómo están haciendo ahora? No sé, han pedido, han pedido, por ejemplo, a Lemaps que mande más tarde. Sí, han llamado y no. Primero les decían que era porque no llovía. Ahora dicen que porque cortan el agua, la luz, por eso no hay cómo bombear. O sea, eso, eso, solo eso, siempre los dan una excusa, una excusa para no darles agua. Bueno, es realmente lamentable lo que viven los moradores de este sector. Reiterarles, nos encontramos en el barrio de Tiwinza, aquí en el sector de La Roldosa, en el norte de Quito. Nosotros nos sumamos al llamado de los vecinos de aquí, de esta zona, para que las autoridades atiendan este pedido. Es urgente que los vecinos de este sector cuenten con el servicio de agua potable. No es posible que el mes pasado 22 días hayan estado sin el líquido vital. Cómo hacen los niños para ir a clases, cómo hacen para cocinar, cómo hacen para bañarse, para poder asearse. Es realmente complejo, así que un llamado urgente a las autoridades. Con esta información, cuando son las 6 de la mañana, con 55 minutos, regreso a estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buenos días. Gracias.